¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Y en esta oportunidad contaremos con un nuevo gameplay. Un nuevo gameplay de Paragons. Y voy a jugar con Skis and Burn. Vamos a ver que tal se nos da. A divertirnos. Al y este, al chiquitito. ¿Cuánto dura? ¿La veinte minutos? ¿Cómo va? La G entre en veinte. Ok, yo voy a elegir mis cartas. ¿Cómo se elegían las cartas? No me acuerdo. Eh, con la G. Ah, en el mato no sé si decir. Ah, vale, ya lo he visto. Vale, voy a elegir sobre si entro. Ok, me dijo que sí. Mi sobrino para la próxima. Así que esto que hará ganar. Fusión en el solo. Está aquí Sparrow, mirala, lanzándome las flechas en la cara. Rastregándome que no puede cogerla yo. Bueno, vamos. Voy. No, no, tú tranquila. A ver, ¿por dónde estás yo? Yo voy a la derecha. Yo siempre voy por la derecha, no sé por qué. Sí, yo también. Este mapa... La costumbre ya. Pero hay otros mapas. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo he visto un gameplay de otro mapa. Pero claro, no sé si era... Hecho vídeo así de la compañía o no me acuerdo. Ya no sé. A ver este hay que disparar. A verte. ¡Ey, qué chula! ¡Qué chula! ¡Ey! Pues al tuyo te ves mola, ¿eh? Sí, te ves un bichazo. Pero a mí, de verdad, como me gusta a mí suicidarme así. Siempre me voy delante. Sí. Sí, ten cuidado que queda un minion solo. Sí, ya lo vi. Regresé. El ataque... ¿De perde? ¡MODRE MIO! Queda uno, queda uno, cuidado. Sí. Defender la línea central pone ¿Qué querrán decir con eso? Que defendamos la línea central Nos vayamos para el centro Vale, queda uno Ya está tumbado Ahí vienen los minions Vamos a ayudarle Bien Voy Vamos, que te ayuda ella Ah, listo Bien Venga Pero no hay ningún enemigo por aquí, no sé dónde está A ver Este se ve muy fuerte, pero al inicio, pero al inicio es muy débil, luego es cuando se fortalece Sí, yo los veo peleando por el centro Oye, me voy a ir para allá, ¿vale? Ah, no, tú estás solita No, es que antes éramos dos, tres aquí Ah El otro se fue Bueno, vamos a aprovechar de atacar Uy, queda uno Cuidado, no queda uno, cuidado Uy, 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 uy Ahí viene, ahí viene Bien, este es velocidad en el segundo botón Velocidad en el segundo botón ¿Qué tal? ¿Los ves? Lo veo todo muy bien, eh Me voy a regresar, ¿vale? ¿Te dejo sola? Sí, vale Estoy un poco bajo de vida Cuídate Venga Cuídate Date vida Tienes una carta para darte vida Ya No puedo pedirme otra carta Voy No, el mío es a distancia Uy, no tienes vida Te iba a decir, cuidado Ah, sí Justo ahora me di cuenta que estaba falladida Si la arquera a mí me puede perjudicar mucho Yo voy a esperar Porque esta me mata De hecho ya viene a dispararme Ya viene a dispararme No, no, tranquila Ah, con esto corre, vale Pero le dura poco Siete segundos Cinco ¿Se ha ido a la arquera de ahí? No, no, está esperándome Espera, espera Que voy hacia ella Mira Me voy Me está dando Espera, espera Me da, me da Cuidado Bueno, ya estoy cerca de la base No, es que no tengo vida Voy, voy a hacer ya Espera, espera No tengo frente Espera ya Se está bajando de vida Cuidado Vente Regresa la base Cuidado Tiene muy poca vida Ah, cuando me da la vuelta Muy poquita vida Yo tengo poca también Ay, no se va la arquera esta Asquerosa Voy a ir a la base Voy a cargarme un poco de vida Vale, yo estoy en la base Atacar a la línea izquierda Atacar a la línea central ¿Vamos a la línea izquierda? Sí, porque la... Sí, porque la... Esta nos está dando Sí, sí Voy... Hey, cómo mola ¿Qué tiene? ¿Flechas a los lados? No No, son... Son velas La verdad ¿Qué tal velos gráficos? Una pasada Lo veo muy bien, eh Y no me va lento No está así No está en todo a lo bestia Están todos aquí Sí, avanzaron bastante Claro La arquera está lejos Qué tonto soy, ya, no sé Como un valiente Y ahí estoy Débil otra vez ¿La arquera vino? Bueno Se ha metido ahí A lo bestia Sí Sí Bueno Bueno Algún día Tiene que morir, ¿no? Sí Bueno Defiende Ya, ya estamos Defiende Nuestro prestigio Tengo cartas Sí Vamos a mejorar Golpes o mejorar Salud Vamos a mejorar Salud Ok ¿Qué tal el personaje? Chulo Mola Mola Pero no sé qué hace cuando Cuando corre No sé si da Golpes o qué Retirada No, pues oye Defende en línea derecha Aquí está el arquero Fastidiando Sí, porque está el arquero aquí Estoy yo solo Pero lejos Voy Qué vuelta más tonta He dado Voy Voy ¿Dónde está? No, ya no está el arquero Bueno, está lejos Ah, está solo Está lejos Está lejos Ahí viene Tiene poca vida Uh, ¿quién me disparó esto? El mago Ahora toma el mago ¡Uy, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo maté! ¡Bien! Muy bien Muy bien Te has jugado ¡Bien! Increíble Increíble No había matado a nadie con este ¡Bien! ¡Bien! ¿Otra vez? ¿Esta ahí? Esto no es la alquera Venga, vamos a ver los dos a por ellos Espera que me está dando Aquí Está lista Me voy a suicidar ¿Dónde está? Se metió ¡Uh, me despistó! ¡Ay, me despistó! Está bajada Bastante baja ¡Uy, te bajó a ti también! ¡Aaah! Pero está bajita ¡Chill! Está muy baja Vale, voy Velocidad de ataque Me quedan 3 segundos Se está escapando Se está escapando Está escapando de ellos No Creo que la están arrinconando Le van a matar Le van a dar tras, tras Por la parte de atrás Ya la mataron Ya la mataron Ah, pues manda experiencia Sí, sí, sí Siempre nos da experiencia Menos Si no Les pegas tú El último golpe Pero no dan algo Ya viene otra vez Por allí Escapamiento De verdad Lindo Cuidado Ya a mí me está dando la torre Siempre me da la torre ¡Uh, a ti también te dio! ¿Te bajaron mucho? Sí Deberías regresar Si quieres Me voy a ir O crees que aguanta ¡Ey, qué mola! Mola cuando se baja ¡Uy, te disparó! ¡Te dispara! ¡Uf, qué perra! Espera, espera ¡Escapa, escapa, escapa! Ya la tengo Escapa, escapa Que se entretene conmigo ¿Te fuiste? Sí, ahora sí Sí, ahora me está dando bien Tranquila, tranquila Y ahora me escapo ¿Cómo tiene? ¿Había una manera de ver para atrás? ¡Me voy! ¡Uh, me bajó bastante! Llego, llego No, no, tranquila No, regresa a la base Vale, pues me voy por el centro Que están ellos Sí, sí Voy yo también Sí, como mola es tuyo De verdad Me busca mucho Sí, pero yo le he visto hacer cosas más potentes que... Sí No, yo no he visto vídeos Ver el tuyo Para ver cómo queda ¡He cargado uno! ¡Yuhuu! ¡Bien! Con la última ¡Bien! No entendí nada ahí No entendí nada Aquí hay uno ¿Otra? ¿Otra? ¡Uh! ¡Se me escapo! Bueno, se metió No me la juego No, que éramos muchos. ¡Hala! Pero es que se te transporta enseguida. ¿Dónde vas? ¡Hala! Hasta luego. ¿Se ha ido? Sí. ¿Te mataron o no? Sí, sí, sí. Fui muerta. No lo vi porque no entendí nada. Uy, unas cuantas explosiones. ¿Hay uno aquí? Uh, la base, lo veo. ¿Hay uno que se pone transparente? Que se vuelve invisible. Uy. 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 Uy, la que se puso invisible. Seguro, porque no hay nada. ¿Cómo es eso? ¿Qué persona es esta? Voy a investigar esto. Están aquí peleando en la torre, ¿no? Están fumando en la torre. El golpe se está desesperado. Y ya está. Un peor. No puedo. No, pero no. No, no. No le dió. No le dió. No le dió. me hicieron atrás tanto es aquí algo pasa con mi juego ¿qué pasa? se me ha movido un poco, se me ha salido ¿me está atacando? me salió un mensaje de Windows para reiniciar se me salió la opción de cambiar madre mía a ver, por cuál es esto, salud vale, voy yo creo que el invisible el invisible está por ahí no, no me dejé matar ¿dónde estás? no, no, me dejé matar estaba delante de una de las torres que nos tumbaron creo que no es que la perdimos otra vez vamos a faltar una ahí una ahí sí, el espalda ahí bueno, ahora viene mi sobrinito a ver si nos echó una mano una ahí yo creo que va a ser esta salvación pero bueno, todo esto nos sirve de aprendizaje es experiencia, ¿no? otra torre que nos tumbamos ya están se fueron ¿quién o para atrás? estás luchando ahí pero no sé con quién con cuidado que estás tú sola ven, ven no, 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 vente regresa, regresa yo no he minido me mataron me mataron no había manera de salvarla me gustaría saber qué nivel tiene mi sobrinito me gustaría saber qué nivel tiene mi sobrinito cuidado que tiene la vida baja muy baja me gusta la de arco, ¿eh? o sea, la quiero jugar para subirla pero yo creo que no sé no sé si la tengo no puedo coger cartas a ver ¿quién la ataca? yo veo que estamos en defensa y no estamos atacando estoy deteniendo, tío como que no paran de atacarnos también, es verdad, pero bien nos hemos cargado uno y que me Voy a cargarme un poquito de maná y a ver si puedo coger otra carta. Sí. No, no puedo. ¿No puedes? ¿Por qué? La veo y no me deja cogerla. ¿Pero que tengo que subir más? Ah, sí. Tiene que subir un poquito más. Vale, ya. Me va a matar uno de ellos, pero bueno. ¿Qué está? Me habéis dejado sola. ¿Dónde estás? Voy para allá. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Voy a la izquierda, vente. Vente, vente. Tanto es allí. ¿Tengo la última? Y acá está. Venga. Vamos con los portales. Miren, ¿dónde estás? Aquí. Voy en mi caballito. ¿Muy en mi caballito. ¡Muy en mi caballito. No, hay una que está matando y matando, casi todo lo que yo le toco, no mata, que es esta extra beam, ah bueno, la alquera, mira, pero se está pasando la otra, mira, se ayudan. Tengo la última, ¿dónde está? Ah mira, aquí están peleando. He puesto una torreta. Mira, aquí están las tres. Una sola. Uy. Está lista, vamos. ¿Dónde está? Atacar al línea central. ¿Cuál línea central? Línea central. Cuidado, cuidado, cuidado. No me da cuenta. Ya se fueron para adelante, los minions, esos los van a destruir. Uy, nada, regresa, regresa. Sí. Vente, vamos a donde están ellos. Ey, ¿qué hacen estos bichos aquí? Vente a la torreta. ¿Cómo mola esta torreta, ah? Ah, ya se ha destruido. Cuidado, que está la alquera. Está la alquera. Vale, voy a ver si puedo hacer algo... ¿Te vas? No, no, subí a otro nivel. Está la invisible también. Es este invisible. Yo la he visto por ahí. Cuidado. Cuidado, cuidado, que me dio la base. Uh. Lo gasto. Vente, vente, regresa. Nos van a dar, vienen, vienen, vienen. Corre. Sí. Hola, que rápido. Sí, tengo uno para acelerar. Hace un ataque, pero los minions nos ayudan porque son más poderosos. Corre, tienen muy pegada. Muy pegada, corre, 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 corre. ¿Está dando? No. No. Corre, corre, corre. Es mal, corre. Me quedaron los refuerzos. Llegaron los refuerzos. Morí. Uh, pues ya me voy. Mira, hemos llegado a darle 85% a su núcleo. Creo que se está empezando a aparejar. Ay, a ver. Bueno, ahora que sale... Eh, ¿qué ponemos? Un golpe mayor. Ok, vamos. Ah, no, yo no salgo. No me queda. Cantaste segundos. Buah. Se pone bueno, ¿eh? Te espero. Mira, hay uno por la izquierda y uno por la derecha y... Ah, no, dos por la izquierda y uno por la derecha. ¿Por dónde nos vamos? Ya salí. ¿Por dónde nos vamos? Te sigo. Elige tú. A este que está solo, ¿no? El otro son dos. Venga, vamos. Aunque siempre los enemigos allí, pero bueno. Pero si los enemigos están allí, ¿podemos por aquí entrar? Que no hay nadie. En teoría, ¿no? Podemos causar el factor sorpresa. Ajá. ¿Quedan? ¿Y los compis se fueron? No, 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 no. Ah, ¿y los compis se fueron? Veremos a ayudar. Y se van. Que de verdad. Sí. La gente es como... Como la ostra. Mira, esta está casi lista también, esta torreta. No la veo. La veo como casi lista, creo. Si no me equivoco. Mira, la... ¿Cómo se llama? La arquera sigue matando, ¿no? Y este es el personaje. Me quiero coger. Esta me parece que está baja. Está todo al revés. Está baja. Está lista. Venga. Esto nos ayudó a sacar más minions. Uh, quítalo. Veo el pajo. Venga. ¿Cuántos minions hay? Cinco, va. Podemos. De a poquito. De a poquito. No tengo maná. Uy. Llegaron los minions. Cuidado. Tenemos siete a nuestro favor. Ya. Vale. Ahora tenemos super minions. Cuidado, cuidado que está la arquera. Está la arquera. Uy. Me bajó mucho. Le he prendido fuego. Uff. Pues no se olvide mucho. Uff. Me siguen. Me siguen. ¿Dónde estás? No, no. Tú preocupate. Yo escapo para la base. No, no. Que me siguen. Ah, ya se fue. Uff. Estaba. Uh. Estaba invisible. Me mató. Yo dije, no está más. Me estaba regresando y estaba invisible. Ay. Bueno, bueno, bueno. Más bien, porque ellos... Cuidado que te van a poder... Te pueden atacar por detrás. Todavía están lejos, pero están por detrás. No. No. Mola esa que se pone invisible. Uff. Que dentro los niños. Mira, le estamos ganando a ellos. ¿Te acuerdas que estábamos perdiendo? Sí. Ahora estamos ganando. Bueno, todavía me faltan nueve segundos. Llegaron los refuerzos. Ahí, se acabó. ¡Gañamos! Creo. ¡Sí! ¡Ey! ¡Victoria! ¡Qué bueno! ¿Qué te ha parecido? Bueno, ha estado bien. Hemos remontado, ¿no? Sí. Y aprendiendo habilidades de los personales. Y aprendiendo. Yo aprendo perdiendo y ganando. Yo aprendo sobre todo cuando pierdo. Y entiendes por qué pierdes. Aprendo. Pero cuando entiendes por qué pierdes. No es cuando pierdes y no tienes ni idea. Vale, este... Voy a... ¡Ey! Mira mi personaje, qué bueno. Pues mi sobrino que todavía no se puede meter. Me está comiendo ahora. Hasta ahora. ¡Ah! 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 Hay algo de raro. Bueno, me dan cosas que no entiendo que son. ¡Ya soy nueve! ¡Hala! Voy a abrir un coche. No, mi sobrino se tarda. Bueno. No, mi sobrino. No, mi sobrino se tarda.